¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! 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 Estás eliminado ya. No, pero ya huevón, ante todo estás eliminado. Este es el arrojo, vamos a hacer un fuerte, vamos a hacer un fuerte. Vamos, este es el arrojo. Ahí va la barra. Dice la barra por girado. ¡Oh! Chau, 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 chau. Para buena música. Cuidado. Tres, dos, uno. ¡A la garrie!